Esta historia comienza en un tenebroso bosque, donde una ardilla salió sigilosamente entre los troncos de los árboles, que tenían forma de garras, de colmillos, era tétrico, y toda ardilla volteaba a ver a la que estaba entre las hojas, los hongos y las piedras, donde al final encontró una bellota, algo que animó a las demás a salir, hasta que una sombra comenzó a perseguir a aquella ardilla, por lo que corrió y corrió, hasta llegar a las demás, resulta que eran sus hijos, dejando atrás la comida, y la madre los consolaba de tal manera que les contó una historia, sobre un pequeño ratón, que caminaba por un bosque tranquilo y encantado, lleno de árboles y soleado, cuando de repente encontró un fruto en una rama, y como él moría de hambre, quiso atraparlo, pero como no podía llegar hasta ahí, se desanimó, hasta que a lo lejos encontró un árbol, lleno, pero lleno de nueces, así que caminó por el bosque con mucha emoción, y aunque los pájaros se burlaban de él, al ratoncito no le importó, hizo travesuras, salvó a las hormigas de un pájaro, pero de repente un zorro sintió su presencia, y lo comenzó a seguir, hasta que el ratoncito lo vio, pero en vez de apanicarse, siguió su camino, como si nada, siguió una mariposa al bosque oscuro, por lo que el zorro igual lo siguió, y al final la cola lo atrapó, cuestionándolo a dónde iba, que mejor fuera a almorzar con él, y en ese momento, el ratón entendió que se lo quería comer, hasta se lo imaginó, y como dudó, y le dijo que no, el zorro se enojó, y le hizo grrr, ya que le decía que iba a almorzar con alguien más, y de tanto grrr, grrr, que el zorro hacía, el ratoncito dijo que iba con el grúfalo, por lo que el zorro preguntaba qué era un grúfalo, así que el ratón le fue inventando que era un ser con grandes colmillos, largas garras, y gran quijada, algo que espantó al zorro, preguntando dónde se verían, por lo que el ratón pensó que en ese mismo lugar, y que lo que más le gustaba comer, era zorro asado, dicho esto, el zorro salió huyendo apanicado, no se lo fuera a comer el grúfalo, y mientras la madre seguía contando la historia, el ratoncito dio un suspiro de alivio, y se rió, que no existía un tal grúfalo, y así continuó su camino por el oscuro bosque, hasta contento se le veía, encontrándose de nuevo con la mariposa, que al final un pez se comió, cuando de repente un búho lo rondó, y al verlo trató de atacarlo, pero se atoró con un tronco, tirándolo a un arroyo, rodó y rodó, pero el búho volvió, preguntándole al ratoncito a dónde iba, que mejor fuera con él a tomar una taza de té, y como el ratón sabía que si no iba con él, moriría en el arroyo, así que aceptó, y aunque se imaginó al búho comiéndoselo, el ave lo agarró y lo llevó a su casa, viendo todo el bosque, y cuando llegaron, el ratón le dijo que se tenía que ir, ya que tenía una comida con el grúfalo, algo que el búho no sabía que existía, por lo que el sabio ratón, le dijo que era un ser con rodillas nudosas, dedos retorcidos, y una verruga venenosa, algo que espantó al búho, preguntándole dónde lo encontraría, entonces el ratoncito aprovechó para ir a escapar, pero el búho lo buscó, y el ratón le dijo que su comida favorita era helado de búho, así que el ave voló del terror, haciendo reír tanto al ratón por su ingenuidad, ya que no había ningún ser tal como el grúfalo, y así el ratoncito continuó su camino, cruzando todo hasta el pantano, curioseando a todo ser que vivía por ahí, pero al salir algo lo estaba observando, sigilosamente, y entre más se metían las hierbas, una serpiente el ratón vio, y con su cola lo atropó, preguntándole a dónde iba a almorzar, que fuera con él a su tronco, por lo que el ratón le agradeció, pero que no podía, ya que tenía una cita con el grúfalo, y tal como los demás, la serpiente le preguntó que qué era eso, por lo que el ratón lo describió, con ojos naranjas, lengua negra, y espinas púrpuras en la espalda, con esto espantó a la víbora, preguntándole dónde lo encontraría, por lo que el ratón le dijo que en ese mismo lago, que su comida favorita era serpiente revuelta, apanicada, la serpiente se despidió, y al ratón dejó, sonriendo, porque ya sabía cómo hacerle, cuando un depredador lo encarara, dicho esto, las dos ardillitas se burlaban de la serpiente, ya que no existía tal cosa como el grúfalo, y bien, la mamá continuó narrando su cuento, donde el ratoncito café dejó el pantano hasta la zona más sombría de todas, y cuando el ratón silbaba sin preocupación, por ese mismo lugar, los tres depredadores se reunieron, hablando de lo que el ratón les contó, del grúfalo, y cuando cada uno dijo lo que el ratón describió, se dieron cuenta que los engañó, enojados, el cielo se nubló, y fueron en busca del roedor, quien justo por fin volvió a la luz del bosque, llegando al árbol que tanto soñó, pero de repente, gritó del terror, ya que encontró a un enorme ser, con enormes garras, colmillos, dientes y una gran quijada, con ojos naranjas y lengua negra, con espinas púrpuras en la espalda, con rodillas nudosas, garras retráctiles y una verruga venenosa, y cuando acabó de describirlo, la criatura lo trata de pisar, apanicando al ratón del horror, el grúfalo trató de agarrar, divirtiéndose, mientras lo atormentaba, y al final lo atrapó, y con su cola lo levantó, lamiéndolo, diciendo que sabría delicioso en un trozo de pan como un sándwich, y mientras el grúfalo lo agarraba, el ratón dijo que no lo llamara delicioso, que todo ser en el bosque le temía, que si no le creía que volteara a ver, y le hizo grrr, todo esto hizo carcajear a la criatura, pero se quería divertir, por lo que liberó al ratón y lo persiguió por el bosque, guiándolo hasta el pantano, donde la serpiente lo encontró, y se lo iba a comer, hasta que el ratón le dijo que viera al grúfalo, por lo que la serpiente del terror a sus troncos se metió, diciéndole al grúfalo que no mentía, pero el ser no estaba extasiado con esto, que le mostrara más, así que lo llevó a la parte del bosque, donde se escucharon sonidos de búho, así que el grúfalo se sentó y observó, como el búho voló, y se acercó enojado hacia el ratón, y el pequeño no estaba espantado, quedando con los ojos abiertos, al ver al enorme ser, del pánico salió volando, chocando del horror, al ver esto, el grúfalo quedó impactado, el ratón jamás le mintió, así que siguió al ratoncito, y hasta en la palma de su mano lo puso, caminaron y caminaron hasta que escucharon algo, por lo que el ratón le dijo que fuera sigiloso, ya que sí era el zorro, quien rápidamente salió de su madriguera, y olió algo, cuando el ratón le habló, y lo saludó, sentándose del horror, pidió auxilio, se despidió, y se metió a su madriguera, al ver esto, el grúfalo lo miró atento, y su cara reflejaba hambre, y todos en el bosque, escucharon como su estómago hizo grrr, espantando a todos los animales, y al ratón, porque le dijo que no le mentía, que aquí todos le temían, y en ese momento, su estómago igual comenzó a rugir, y le dijo al grúfalo que se acercara, para contarle cuál era su comida favorita, así que el ser se acercó a él, y escuchó como el ratón le decía cómo adoraba el grúfalo desmenuzado, dejándolo con el ojo cuadrado, por lo que se levantó y huyó del terror, imaginándose al ratón cómo lo devoraba, y así el ratoncito café, por su fin se sentía en paz, y para su suerte, en su camino, por fin encontró una bellota, se veía feliz de verdad, así que la tomó, y por el bosque se sentó, comiendo su nuez sin problema, por lo que la mamá terminó el cuento del grúfalo, emocionando a sus hijos, que hasta salieron de su nido, viendo cómo el invierno llegaba, y así terminó el famoso cuento del grúfalo, vaya, este es uno de los 100 mejores libros educativos según el Times, el grúfalo tiene una gran moraleja, el tema principal es el uso de la astucia para resolver dificultades, o problemas de la vida cotidiana, el ratón a pesar de ser pequeño y no poder defenderse a través de la fuerza, utiliza su ingenio para escapar de una situación, esta película es perfecta para niños entre 5 a 6 años, una fantasía en la que un pequeño animal hace grandes cosas, es decir, muestra que una persona es capaz de realizar grandes acciones a través de sus capacidades personales, como la imaginación y el ingenio, también viéndolo desde esta perspectiva, durante la infancia se encuentra en la etapa animista, y por ello, historias donde hay un personaje animal, con el que se puede proyectar y sentirse identificado, son muy interesantes para los niños, además hay dos temas secundarios, el engaño, visto como saber apreciar cuando alguien está mintiendo, y saber reaccionar de forma inteligente ante esto, como en la parte que dice ¿A dónde vas, ratón pequeño y peludo? Si te parece, ven a mi casa y comeremos juntos. Muchas gracias zorro, pero no tengo tiempo, he quedado con el grúfalo en este momento. El subestimar a alguien pensando que no es capaz de hacer algo, muchas veces los adultos consideran que los niños no son capaces de comprender ciertas cosas o realizar determinadas acciones, y en el proceso su autoestima se ve minada. Por ello, una historia en la que se muestra cómo unos animales más fuertes subestiman al ratón e intentan engañarle para comérselo, y que al final son ellos los que terminan temiéndole, puede mostrarle a un niño que a pesar de ser pequeño, también es capaz de realizar grandes actos acordes a sus capacidades y limitaciones. Este tema, al igual que el principal, permite que el niño trabaje temores personales y su autoestima. Los valores del cuento son el ingenio, la perseverancia y la valentía, representados por el ratón. Los niños se pueden sentir fácilmente representados con este primer valor, ya que durante este periodo de su vida, cuando se encuentran explorando su entorno y en dicho proceso, habrán tenido que enfrentarse a situaciones donde tienen que saber cómo desenvolverse. Además, según Piegett, los niños deben ser motivados a utilizar su iniciativa e inteligencia en la manipulación activa del entorno, porque es solo por el intercambio directo con la realidad, como el desarrollo de la capacidad biológica que da lugar a la inteligencia. Este tema se encuentra muy vinculado como el planteamiento del psicólogo. La perseverancia es un valor interesante para los más pequeños. La perseverancia es un valor interesante para los más pequeños, ya que durante la infancia, el niño en multitud de casos, ha sentido frustración por un obstáculo que se le presenta en el camino. El ratón es un buen ejemplo de que en la vida hay dificultades y en alguna de ellas aparecen muy de improvisto, pero siempre se pueden superar por muy grandes que parezcan. Los contravalores, que se encuentran menos trabajados en la historia, es el abuso y el menosprecio. El primero se encuentra reflejado con los animales más grandes y fuertes, que haciendo uso de su superioridad físico, intentan comerse al ratón. El segundo contravalor lo percibo en el ratón. Después de que consigue asustar a cada animal, dice la siguiente frase. ¿Qué animal más tonto? Se lo ha creído. No sabe que el grúfalo es un invento mío. Este aspecto lo considero como una actitud negativa que el ratón podría transmitir a los niños, ya que a pesar de haber ganado a los demás, se recrea en ello y los llama tontos. Por eso sería interesante trabajar el cuento desde esta perspectiva, que cuando unos consiguen algo, no significa que sean más inteligentes que los demás. En fin, este es un gran cuento para niños, ya que enseña muchos valores y refleja la astucia en momentos problemáticos. Recomiendo que lo lean a sus hijos o que vean esta pequeña película, que pueden encontrar creo en Amazon Prime o en Apple TV, no lo sé, yo le pongo un 7.8 de 10, porque es cortita, tiene bonita animación y la forma en que lo narran es espectacular. En fin, sin más que decir, gracias por llegar hasta aquí. Suscríbanse para más y comenten qué les gustaría escuchar. Les mando un saludo y, como siempre, sigan siguiendo pelis.